Cuando se encontraba circulando sobre las calles de la Corea de Buenos Aires, un motociclista resultó con algunos golpes en su cuerpo al ser impactado por un vehículo. Se conoció que este accidente ocurrió a las 10.21 horas en la calle Manantial, donde reportaron se había registrado un choque con personas lesionadas, por lo cual procedieron a enviar unidades de la policía, tránsito y bomberos. Los agentes de la unidad PB272 acudieron hasta el lugar después del reporte y a su llegada informaron que se ubicó a un masculino tirado y consciente, refiere dolor en cadera y pierna izquierda, el cual responde al nombre de Arad N de 22 años, quien iba a bordo de una motocicleta de color negro modelo 2008. Este se impactó con un vehículo en color azul conducido por Jesús Valentín, de 23 años, quien señaló que no se fijó que venía la motocicleta y al dar vuelta se impactó contra esta. Al lugar se presentaron paramédicos de la unidad Jalisco 827 de la Cruz Roja, quienes trasladaron al herido a la clínica 170 del Seguro Social, haciéndose cargo del accidente los agentes de la unidad PT259. Un joven que conducía su motocicleta a exceso velocidad sobre la avenida Playa Grande resultó con lesiones al momento de que perdió el control y derrapó, quedando tirado con una de sus piernas fracturadas. Se informó en torno al accidente que este ocurrió en el cruce de la calle Carlos María Bustamante y la avenida Playa Grande, donde reportaron al 911 se había registrado un accidente vial con personas lesionadas. Los agentes de la unidad PB348 a cargo del oficial Fabián Carranza señalaron que a su llegada se percataron de un masculino tirado en la banqueta quien responde al nombre de Jorge N. de 25 años con domicilio en la colonia Infonavit, el cual estaba tirado y presentaba aparentemente una fractura, por lo que pidieron la presencia de una ambulancia. Fue de esta manera como hasta el lugar se llegaron los paramédicos de la unidad B0671 a cargo del bombero Gabriel Pedrosa, quien indica que el masculino presentaba una fractura en la pierna izquierda, por lo cual es abordado en la ambulancia para su traslado al hospital regional. Los oficiales de tránsito municipal de la unidad PT261 a cargo del oficial Gabriel Santana se hicieron cargo del accidente. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.